Gracias, diputado Pedro Álvarez Salamanca. Tiene la palabra a continuación el diputado Celso Morales. Gracias, presidente. Quiero, por intermedio de esta sala, poder oficiar al Ministerio de Obras Públicas ante el recurrente información que se nos está solicitando y más bien la solicitud que la comunidad del sector costero de la provincia de Curicó, específicamente en el sector de Gualañé y Ligantén y también Bichuquén, como unas costeras de la provincia de Curicó, nos han solicitado tanto al senador Juan Antonio Coloma como también al diputado quien está exponiendo de la posibilidad de avanzar en la pavimentación del camino que une el sector La Higuera con la comuna de Bichuquén, sector Yico. Este camino de la ruta que tiene el nombre J-80, son 38 kilómetros en una población de la comuna que tiene aproximadamente 6.200 personas, pero que la población flotante, señor presidente, por las características turísticas que tiene la zona y también la característica productiva, llega en los puntos más altos a más de 25.000 personas. Este camino, que está en pésimas condiciones, incluso en estos meses de invierno, tiene la poca posibilidad de tránsito, se incluye en esa escasez de tránsito el único vehículo de locomoción colectiva que en este tiempo está impedido de circular y la gente no puede acceder a los sitios más poblados donde vienen a cumplir con el tema de los diferentes servicios que se entregan en las ciudades más pobladas, como es Curicó, como es Gualañé y como es el propio Ligantén. Por eso, presidente, por su intermedio, quiero solicitar al Ministerio de Obras Públicas que nos pueda informar con respecto cuál es el diseño que existe para poder realizar el pavimento de esta ruta J-80 La Higuera de Yico, cuáles son los plazos que se tienen contemplados para la inversión de estos caminos que son caminos productivos, que son caminos turísticos y por sobre todo a una población que está postergada desde hace muchos años en no poder tener la posibilidad cierta de un camino que le dé la conectividad necesaria a una comunidad que lo requiere en forma inmediata. Gracias, presidente. Gracias, diputado Morales. Enviará los oficios solicitados por usted con la adhesión de la y los diputados que levantan la mano. Gracias. 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 Gracias.